Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Con esta invitación Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Por esta invitación Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, si quiere algo serio Si quiere algo serio, hay que ver mañana ¿No? Sí, 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 itinería No, 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 no Tenta, ya, a la luna Tenta, ya que sí, no, 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 no Volte a la Nation No, tú've we know Anima, no, 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 no Tenta, ya, a la luna, no, no Tenta, ya, atenta, ya Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada, esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l baño Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l baño Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vámonos pa'l baño, vámonos pa'l baño Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l baño Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l baño Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l baño Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Oh, 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 oh. Si somos novios o somos nada Tranquila, queda Tranquila, queda vacila, que la vida va veloz Igual que tu ex, que eras medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola si ponen Tendi Frost Tranquila poco a poco me conoces Por ahora quiero darte